Al comienzo del golpe, los nacionalistas tenían poder en función de la jerarquía militar, estando en cabeza José Sanjurjo, que murió el 20 de julio en un accidente aéreo. Tras su muerte se creó la Junta de Defensa Nacional en Burgos, que asumió todos los poderes del Estado. Aunque en la práctica Emilio Mola tenía el control del norte, Keipo de Llanos el de Andalucía y Franco el del ejército de África. Con el asesinato de Calvo Sotelo, el encarcelamiento de José Antonio y la rendición de Manuel Godet cuando intentaba tomar Barcelona, las personas más destacadas del bando nacionalista pasaron a ser Franco, Mola y Keipo de Llanos. El 21 de julio ya se podía trazar una línea entre la parte de España que se había sublevado y la que se mantenía fiel a la república. Se designó a Mola y a Franco como comandantes en jefe, o lo que es lo mismo, le dieron a Franco el mando del ejército del sur y a Mola el mando del ejército del norte. La falange comenzó a ganar influencia desde el primer día, dándole a la España nacionalista un aspecto más militar que fascista. Decían, los que no llevan uniforme deberían llevar faldas. Se prohibió a todos los partidos excepto la falange y la comunión tradicionalista. Se censuró la prensa, se prohibió las huelgas bajo pena de muerte y se prohibió el desplazamiento por carretera o ferrocarril para tratar de evitar que la gente cruzara al lado republicano y se alistaran en el ejército popular. Rápidamente se comenzó la persecución, se detuvo y se fusiló a masones, miembros del Frente Popular, miembros de sindicatos, incluso a los que hubieran votado al Frente Popular. Todas estas atrocidades tenían un sentido desde la vista de los sublevados. La república tenía el apoyo de los obreros, por lo que al entrar en las ciudades republicanas, no solo masacraban a todos los izquierdistas que se encontrasen, también exhibían sus cadáveres en público para despejar las dudas a los que tramaran una rebelión en la retaguardia. La primera orden que tenían los soldados nacionales era extender el terror en las calles y fusilar a todos los que defendieran al Frente Popular. La rabia y el odio se apoderó de la gente, por lo que muchos fueron asesinados sin la autorización de ninguna autoridad. A los pocos días del alzamiento se dio la orden de que no dejaran los cadáveres a la vista y se comenzó a realizar las ejecuciones en fosas comunes lejos de las poblaciones o en el propio cementerio. También hubo quienes pedían el cese de las ejecuciones en la retaguardia, pero hubo sitios en los que era incontrolable. Jefes de policía y gobernadores civiles sanguinarios impidieron cualquier protesta yendo contra las órdenes expresas de sus superiores. Cuando un intermediario de la Cruz Roja le ofreció a Mola un intercambio de prisioneros con la república, éste le replicó, ¿Cómo quiere que cambiemos un caballero español por un perro rojo? Los primeros días de la guerra, al no haber consejo de guerra en el bando sublevado, no se conoce cuántas ejecuciones se realizaron exactamente, pero se han hecho algunas aproximaciones que estaréis viendo en pantalla. El bando nacional acabó con las huelgas generales convocadas por la UGT y la CNT fusilando a los dirigentes de las huelgas y a los líderes de los sindicatos. La falange quedó desorganizada desde los primeros días de la guerra cuando los republicanos detuvieron a la mayoría de sus dirigentes. Aún así los militantes de la falange formaron algunas columnas de voluntarios, pero eran tan indisciplinados que preferían darles labores en la retaguardia ayudando en los hospitales o en las detenciones y ejecuciones. Sin embargo, por efecto de la propaganda se ve a los voluntarios falangistas como una cruzada y se populariza el uso de la camiseta azul de la falange, que se llamaba vulgarmente como el salvavidas para los que habían votado a partidos del Frente Popular que temían el famoso paseillo. En ambos bandos se realizaba esta práctica, iban a buscar a la víctima con la excusa de dar un paseo y acababan fusilándole y tirándole a una cuneta. Como ya dije, el frente quedó partido, el norte lo controlaba Mola y el sur Franco. El primer movimiento y más prioritario era llevar el ejército de África constituido por las unidades de élite curtidas en las guerras del Rif a la península. Se llevaron las tropas en los aviones de transporte cedidos por Italia y el Tercer Reich, creando el primer puente aéreo de la historia. El ejército de África aseguró la zona entre Sevilla y Cádiz. Poco después, Franco ordenó una rápida ofensiva hacia el norte para unificar ambos frentes. Los legionarios avanzaban a una media de 24 kilómetros diarios sobrepasando a los milicianos que tiraban sus rifles antes de retirarse. El 15 de febrero establecieron contacto con el frente del norte tras tomar Badajoz, lo que quedaba de Extremadura no tardó en rendirse. Franco ordenó entonces una ofensiva hacia Madrid. El ejército sublevado tomó Talavera de la Reina el 2 de septiembre. El 21 tomaron Maqueda, a tan solo 60 kilómetros de la capital. Ese mismo día se nombró a Franco Generalísimo, dándole el mando absoluto de la Junta de Defensa Nacional. Tras una semana de su nombramiento, Franco cambió los planes y lanzó la ofensiva sobre Toledo donde 700 guardias civiles se habían atrincherado en el Alcázar. El día 27 de septiembre se levantó el asedio del Alcázar de Toledo. Esta victoria dio a Franco mucha fama, pero también dio tiempo a los republicanos para fortalecerse en Madrid y prepararse para la defensa. Mola al norte conquistó Irún, tomando la frontera del País Vasco con Francia, por lo que las guarniciones republicanas del norte quedaron aisladas. Tras la toma de Toledo, las tropas del general Varela se dirigieron hacia Madrid y comenzaron a formar un semicírculo alrededor de la ciudad para atacar desde varios flancos. El gobierno de la República se movió apresuradamente a Valencia dos semanas antes del asalto sobre la ciudad. Aún con la huida del gobierno, la ciudad plantó caga. Dividieron la defensa en varios sectores con un comandante en cada sector. Los republicanos movilizaron para la batalla a unos 30.000 efectivos frente a los 20.000 del ejército de África. El 8 de noviembre comenzó el asalto a Madrid. El 8 de noviembre comenzó el asalto a Madrid.